Una de las mejores cosas de la vida es encontrar a alguien que, con solo un ratito de su tiempo, mejora todo un día. La distancia separa cuerpos, no corazones. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Juzga a un hombre por sus preguntas, más que por sus respuestas. Quítale poder a todo lo que te perturba. Recuerda que si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Quien me cerró las puertas, me dio las llaves de mi talento.